Expresar sin denominador. El de abajo es el denominador, el de arriba es el numerador, así que esto debe desaparecer, o sea, se tienen que ir a la parte de arriba. En una fracción, siempre que se trasladen de arriba para abajo o de abajo para arriba, lo que cambian solamente son el signo del exponente. A ver, los que están arriba entonces se quedan como están, porque ahí es donde tenemos que llevar. Acá abajo x va a la menos 1, como se va a trasladar en la fracción, en este caso para arriba cambia de signo el exponente, ya no va a ser menos 1, va a ser más 1, ya está. y menos 2 también pasa arriba con y a la 2, z también, era menos 3, pasa como 3. Si abajo fuese más 3, pasaría como menos 3, no lo olvides. Acá se repite, cuando se repiten los exponentes, operamos como dice acá, 1 con 1, 2. y, así como digan sus signos, 2 más 2, 4. z, 3 más 3, sería 6. Respuesta, más ejemplos en las pantallas finales. Z, 3, 3 más 2, 3 más 8. Sí, así es 2 más 3, pero sufrimos en las paradas finales.